Un rebelde Bueno, esto es como una ciclovía, es una aeróbica Ahora vos tenías que descansar Para hacer una clase de rumba Ese animal exótico, los hombres ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? No nos interesan En esta canción las mujeres no nos interesan Pueden ir al baño, pueden ir a comprar algo Pueden revisar en Twitter No nos interesan ¿Dónde están los hombres? ¿Y las mujeres? Nunca hacen caso No estaban en el baño ¿Cómo somos tan hombres? Levantemos la mano derecha Todos los hombres La mano derecha La mano de la testosterona ¿Cómo somos tan hombres? Nos vamos a tomar de la mano Todos los hombres ¿Dónde están las mujeres? Seguridad, por favor No colaboran con las mujeres Este es el momento de los hombres Porque los hombres también Tenemos sentimientos Los hombres también tienen corazoncito Los hombres también somos seres humanos Vamos a cantar A lo mejor del vallenato llorón ¡Tiene la mano! ¡Tiene la mano! ¡Tiene la mano! ¡Tiene la mano! Cuando me dejaste, lloví Cuando me dejaste, el día de abril Mi vida y mi corazón 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 Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón